¡Hola! ¿Cómo estás? Te presento el proyecto que haremos el día de hoy con HTML y CSS. Y te quiero comentar que este proyecto es parte del curso desde cero de CSS aquí en YouTube. Al final de este video te voy a dejar una lista de reproducción para que lo veas desde el inicio. Ya que empezamos desde lo más básico, es decir, desde cero en CSS hasta llegar a este nivel. Y todavía quedan más videos. Mi nombre es Joran Alexander, creador de Alex G Design y ¡empezamos! Y para empezar a trabajar con la landing page, voy a pasar a Frontend Mentor. Frontend Mentor es una página que nos da proyectos para incrementar nuestras habilidades como Frontend Developers. Y voy a ir a esta parte de Challenge. Aquí puedo ver que hay diferentes retos para que yo lo realice. Voy a pasar al final de la página y voy a tomar esta página, que como vemos es totalmente gratuito este reto. Y puedo dar clic en esta imagen y este es el resultado final de la página. Se vería así en escritorio y así en mobile. Bueno, voy a pasar a este botón que dice Start Challenge Free. Y ahora debemos de loggearnos con una cuenta de GitHub para poder descargar gratuitamente este reto. Y para eso he creado una carpeta que se llama Landing Page. Aquí he pasado ya el archivo de este reto. Y voy a extraer aquí la carpeta, que se llama Huddle. Voy a copiar estos archivos y pegarlo aquí en la carpeta Landing Page. Ahora voy a abrir Visual Studio Code y voy a observar el archivo HTML. Y para esto he abierto en servidor local al archivo HTML. Y lo podemos ver aquí. Y si paso al body, si observas todo este texto y paso a la página de Frontend Mentor, puedo observar que todo este texto es el mismo. Así que lo que voy a hacer es comentarlo. Solamente voy a borrar el footer. Y ahora aquí está la página totalmente vacía. Voy a borrar este comentario. Aquí tenemos un title y voy a ponerle, por ejemplo, en vez del title por defecto, que sea Landing Page. Y voy a borrar estos estilos. Ahora si paso a la carpeta, tengo distintos archivos. Este archivo es por si queremos agregar este proyecto a un repositorio. En mi caso, no lo voy a hacer. El archivo más importante es Style Guide. Porque aquí tenemos la guía de estilos. Tenemos primero el layout, donde nos indica dos breakpoints. El primero para mobile y el segundo para desktop. Después, los colores, la tipografía y los íconos. También tengo una carpeta que se llama Images. Aquí tengo todos los recursos que voy a ocupar para este proyecto, exceptuando los íconos. Por eso los dejan aquí. Y también tengo la carpeta de Design, donde podemos visualizar cómo debe de quedar la página para desktop y para móviles. Y lo que haremos es trabajar en Mobile First, es decir, dispositivos móviles primero. Para eso, voy a pasar a la guía de estilos. Y me dice que para mobile empezamos desde un tamaño de 375 píxeles en el viewport. Así que voy a inspeccionar. Voy a pasar al toggle Device Toolbar y poner una medida de 375 píxeles en el viewport. En base a esto, estaremos empezando. Ahora voy a crear una carpeta que se llame CSS. Aquí voy a crear un archivo style.css. Voy a referenciar aquí a ese archivo. Y por ejemplo, voy a poner un h1 que tenga este texto. Y voy a pegarlo aquí. Y se vería de esta manera. Pero si pasamos a la guía de estilos, voy a poder ver que tengo dos tipografías. Poppins en un peso de 700 que se usa para headings, es decir, para encabezados. Y Open Sans con un peso de 400, 600 y 700 que se usará en todo el cuerpo del HTML. Voy a buscar Google Fonts. Y buscaré primero la fuente Poppins. Y su peso que vamos a tomar es de 700. Exactamente este. Posteriormente voy a pasar a Open Sans. Y tomaré el peso de 400, 600 y 700. Voy a copiar el link que me genera Google Fonts. Y lo voy a pegar directamente en el head del HTML. Ahora voy a crear un selector de body. Y si paso a Google Fonts, tengo dos Font Family. Esto es porque estoy referenciando a dos fuentes. A Open Sans y a Poppins. Si yo pongo esto, Poppins está sobreescribiendo a Open Sans por la cascada. Si pongo al último Open Sans, ahora Open Sans está sobreescribiendo a Poppins. Entonces voy a poner dos puntos y la pseudo clase root. Root significa raíz. Es decir, esta pseudo clase está representando a la raíz del documento. Y aquí puedo crear variables o Custom Properties. Y esto se crea con dos guiones medios y el nombre que tú quieras darle. En este caso voy a ponerle Poppins. O puede ser fuente 1. Pero voy a ponerle Poppins. Y se llaman Custom Properties o propiedades personalizadas. Porque es una propiedad que tú creas. Y puedes ponerle cualquier valor que va dentro de una propiedad. En este caso, el valor Poppins Sans Serif. Voy a crear otra Custom Property que se llame Open Sans. Y ponerle este valor. Ahora simplemente puedo referenciar al valor que tienen dentro. Llamando a la Custom Property o variable. En este caso, voy a decirle que Body, como dice la guía de estilos. Tenga la fuente Open Sans. Entonces, voy a ponerle un Font Family. Y en vez de poner el valor Open Sans. Voy a poner el método var. Y referenciar a la variable Open Sans. Automáticamente, al hacer esto. Estoy referenciando a su valor. Y todos los recursos que usamos en este curso. Inclusive la página. Están en Cursocss.com Es una página donde vas a encontrar los recursos totalmente gratuitos. Y si tú quieres igual tener tu sitio web en internet como yo. Ve a Hostinger.com diagonal alexcg. Para que optes por un super descuento. Hostinger es el patrocinador de este canal y de este curso. Además, que ahí tengo la web Cursocss.com Si entras desde este enlace, siempre habrá un super descuento. Por ejemplo, voy a tomar el plan Premium. Que me da capacidad de 100 sitios web, email gratuito, SSL gratis, un bono de Google Ads. Y muchos más beneficios. Es el plan Premium. Por ejemplo, si yo lo tomo y lo agrego al carrito. Me dice que por un plan de 48 meses. Es decir, 4 años. Es un total de 2,600 pesos mexicanos. Equivalente a 130 dólares. Así es. 130 dólares por 4 años de hosting. Además de que el dominio es gratis. Pero no es todo. Si yo bajo. Y aquí agrego un código de descuento. Que sea a Alexcg en mayúsculas. Y le doy clic en más. Me da un código extra de 10 dólares de descuento. Así es. 120 dólares por 4 años de Hostinger. En su plan Premium. Este es el beneficio de Hostinger que tiene para ti. Y esto es muy genial. Porque por ejemplo. Puedo poner un párrafo con un lorem. Y al párrafo decirle que su font family ahora sea el de Poppins. Y lo observas. Cambia. Me ahorro de poner todo esto aquí. Cada vez que yo quiera un font family distinto. Es el beneficio de las Custom Properties. O variables en CSS. Que normalmente se usan cuando se repite más de un valor. Así evitamos poner ese valor una y otra vez. Y solamente referenciamos al nombre de la variable. Y si lo observamos. Tenemos colores. Que muy seguramente. Vamos a repetir una y otra vez. Así que voy a copiarlos. Voy a pegarlos aquí. En la pseudo clase root. Y ahora voy a crear. La Custom Property. Que se llame Pink. Y tenga este valor como color. Después. La Custom Property. Que se llame Light Pink. Y que tenga este valor. Como Custom Property. Posteriormente. La Custom Property que sea Light Red. Y que tenga este valor. Después. Very Dark. Cyan. Y que tenga este valor como Custom Property. Y por último. Very Pale Blue. Y ahora sí. Me parece que ya tenemos. En variables. Todas las Custom Properties. Que vamos a utilizar. Pero voy a crear otra Custom Property. Que se llame. Padding Container. Aquí voy a poner. El relleno de los padres. O el relleno de los contenedores. En mi página. Por ejemplo. 80 píxeles. Arriba y abajo. Y cero hacia los lados. Si yo a Body le diera un Padding. Y referenciara. A esta Custom Property. ¿Lo observas? Agrega un Padding. De 80 píxeles. Arriba y abajo. Voy a quitar esta propiedad. Y ahora voy a pasar. A crear una etiqueta Header. Con la clase Hero. Porque vamos a empezar a crear. Ya la página. Y empezaremos primero. Con esta sección. Así que voy a crear. La etiqueta Header. Con la clase Hero. Y posteriormente. Un menú de navegación. Con la clase Hero. Nav. Pero además. Voy a ponerle la clase Container. Para siempre contener. Al contenido. Que tengamos dentro. Valga la redundancia. Y dentro del menú de navegación. Voy a poner. Una etiqueta Figure. Con la clase Hero. Logo. Que tendrá dentro. Una imagen. Que estará en la carpeta. Images. Y que sea. Logo SVG. Y le voy a dar la clase. Hero Huddle. Yo no voy a poner. Un alt. Por tiempo. Pero te recomiendo. Que tú si lo pongas. Y por último. En el menú de navegación. Si lo observamos aquí. Tenemos un botón. O una llamada. A la acción. Yo voy a poner. Un enlace A. Con la clase. Hero CTA. Y la leyenda. Try it free. Ahora ya tenemos todo. Para hacer. El menú de navegación. Voy a pasar. Al CSS. Y primero voy a crear. Una clase para container. Que si lo observamos. El menú de navegación. Igual tiene la clase container. Voy a ponerle. Un baron color. Que sea negro. Para que podamos observarlo. Y antes que nada. A todos los elementos. Voy a decirles. Que tengan. Un margin en cero. Y un box sizing. Con el valor. Border box. Después. Al contenedor. Voy a decirle. Que ocupa un width. Del 90%. Pero que se entre. Ese contenido. Que todo lo que salga. Del contenedor. Se esconda. Y que agregue un padding. Que referencie. A la custom property. Padding container. Y que su ancho. Siempre sea. El 90%. Pero que ese 90%. No rebase. Los 1200 píxeles. Ahora voy a quitar. El baron color. Y si lo observas. Ya estamos conteniendo. Al contenido. Del menú de navegación. Y antes de pasar. A giron up. Voy a pasar. A header. Que es el contenedor. De toda la sección. Que tiene la clase. Giro. Y voy a darle. Un alto mínimo. Del 100 viewport height. Y un position relative. Para poder. Posicionar esta wave. Esta que está aquí. Una vez que terminemos. Todo el contenido. De la sección. Después. Ahora si. A giron up. Quiero que sea. Un flex container. Para eso voy a ponerle. Un display flex. Para que los elementos. Se pongan uno. Al lado del otro. Y ahora quiero. Que a giron logo. Que es el contenedor. De este logo. Es este elemento. Quiero darle un width. Del 45%. Pero que su ancho. Máximo. Sea de 160 píxeles. Y ahora. A la imagen. Del logo. Que es. Giro y mg. Perdón. Es. Giro hodl. Exactamente. Esta clase. Voy a darle un width. Del 100%. Y un display block. Para quitar el margen. Que tienen por defecto. Las imágenes. Y ahora voy a decirle. A giron up. Que todos los elementos. Se peguen. A las esquinas. Y que se centren. Verticalmente. Pero si lo observas. Giron up. Igual tiene la clase container. Y yo quiero solamente. Que el padding bottom. Sea de 45 píxeles. Y un padding top. De 60 píxeles. Si recordamos. El padding. Para los contenedores. Lo maneja padding container. Si yo inspecciono. A giron up. Y paso a su computado. Ahora tengo. 60 arriba. Y 45 abajo. Porque lo modifique aquí. Pero en vez de hacer esto. Puedo hacerlo. Desde la custom property. Y decirle. Que tenga 60 arriba. Y 45 abajo. Si inspecciono este elemento. Lo observas. En el computado. Es lo mismo. Este es el beneficio. De las custom properties. Que al cambiar el valor. En giron up. Esta variable. Cambia de valor. En giron up. Y en todos sus hijos. Pero en los demás elementos. Sigue siendo lo mismo. Ahora voy a pasar. A giron. CTA. Que es este botón. Y si lo observamos. Tiene un color rosa. Entonces. Voy a pasar a la custom property. Y creo que ese color. Es light pink. Así que voy a darle un color. Que sea light pink. Un text decoration none. Para quitar el subrayado. Un borde. De dos píxeles. Sólido. Y no ponga el color. Porque por defecto. Es current color. Es decir. Lo toma del color actual. Después un padding. De unos 6 píxeles. Arriba y abajo. Y 16. Hacia los costados. Un border radius. De unos 30 píxeles. Para redondear. Completamente las esquinas. Y un font weight. De 600. Para que la fuente. Se haga un poco más pesada. Y un box shadow. Que sea de 0 en x. 0 en y. Y un píxel. De blur. Y quedaría exactamente. De esta manera. Vamos muy bien. Ahora voy a crear. Una sección. Abajo de nav. Que se llame. O que tenga la clase. Hero main. Pero que de igual manera. Tenga un contenedor. Para que contenga. A los elementos. Que se encuentren dentro. Voy a crear un div. Con la clase. Hero text. Y pasemos a ver. Lo que tenemos que hacer. Es básicamente poner. Este texto. Esta imagen. Y estos números. Y después. La weight. Bueno. Pasemos. A hacer primero los textos. Voy a poner un h1. Con la clase. Hero title. Y la leyenda. Build. The community. Your fans. Will love. Es exactamente esto. Que está aquí. Después un párrafo. Con la clase. Hero paragraph. Y ahora sí. Voy a copiar. Este párrafo. Que es exactamente. El mismo. Y un elemento a. Con la clase. Cta. Y voy a ponerle. Get start. For free. Y ya tendríamos. Esta parte. Voy a borrar. Un poco más esto. Después voy a poner. Una etiqueta figure. Con la clase. Hero picture. Y dentro voy a poner. Una imagen. Que referencie. A images. Y que sea. Screen mockups. Voy a darle. Una clase. Que sea. Hero. Img. Y debajo. De la etiqueta figure. Un dip. Con la clase. Hero numbers. Donde primero. Voy a poner. Un dip. Con la clase. Hero item. Que tenga. Una imagen dentro. Que si observamos. Esa imagen. Es de comunidad. Y después. De mensaje. Básicamente. Son íconos. Así que voy a referenciar. A images. Y que sea. Icon. Communities. Y la clase. Hero icon. Después. Un h3. Con la clase. Hero number. Y aquí está el número. 1.4k más. Después. Un párrafo. Con la clase. Hero community. Y voy a pegar. Este texto. Ya tenemos. Al primer elemento. Ahora voy a copiar. Y pegar esto. Voy a cambiar la imagen. A que ahora sea. Icon. Messages. Voy a poner. 2.7. M+. Y la leyenda. Messages. Send. Exactamente. Como tengo. Aquí. Y se vería. De esta manera. Ahora por último. Al final de la sección. Antes de que termine el header. Voy a poner un div. Con la clase. Wave. Y con la clase. Wave. Bottom. Y ya tendríamos. Todo el html. Para pasar a hacer. Esta parte. Hagamos la magia. Con CSS. Ahora pasemos. Al CSS. Para darle. Estilos. A la sección. Hero. Para eso. A Hero main. Que es el contenedor. De la sección principal. Voy a darle. Un text align. Center. Porque si lo observamos. Todos. Sus elementos. Están centrados. Exactamente. Después. Voy a darles un color. Que referencie. A la variable. Very dark. Cyan. Y esto es. Para que todos los elementos. O todos los textos. Que están dentro. De Hero main. Hereden. Este color. ¿Lo observas? Ahora tiene un color. Que es. Very dark. Cyan. Es exactamente. Este color. Un azul. Muy oscuro. Y esto sería todo. En Hero main. Ahora. A Hero paragraph. Voy a darle. Un margin. De 16 píxeles. Arriba y abajo. Y cero. Hacia los lados. Para que separe. Al título. Y al botón. Después. A Hero title. Que es el encabezado. De mi sección. Hero. Voy a darle. Una fuente. Que sea la fuente. Poppins. Que si recuerdas. Es para los headings. También a Hero paragraph. Voy a darle un width. Del 90%. Porque si vemos. Este párrafo. Es mucho más pequeño. De lo que se ve aquí. Y voy a centrar. Ese 90%. Horizontalmente. Y poner abajo. El margin. O mejor poner. 16 píxeles. Arriba y abajo. Y auto. Hacia los lados. Perfecto. Y un line height. O un alto de línea. De 1.5. Para que el texto. Sea más legible. Después. Al elemento CTA. Que lo puse así. Porque lo considero. Un bloque. Que si lo observamos. Se repite. Al final aquí. Así que voy a darle. Un display. Inline block. Un baron color. Que sea pink. Un color. Que sea blanco. Y voy a quitarle. La decoración. De los enlaces. Un padding. De 16 píxeles. Arriba y abajo. Y 30. Hacia los costados. Y un border radius. De unos 30 píxeles. Y quiero que aquí. Hay un poco más de margen. Porque si lo observas. Aquí se ve un poco más. Separado. Así que voy a darle. Un margin top. De 16 píxeles. Y me está gustando demasiado. Como se está viendo. Y después. Al contenedor de la imagen. Giro picture. Voy a decirle. Que tenga un margin top. De 80 píxeles. Para que se separe. Un poco más. Del botón. Y a giro. Y mg. Voy a darle un width. Del 100%. Pero que su ancho máximo. Sea de 600 píxeles. Para cuando hagamos más grande. Al navegador. Después. Si lo requiere. Que se centre. Horizontalmente. Y que tenga un display block. Para evitar. El borde. De las imágenes. Y ahora pasaremos. A los números. Que son estos. Bueno. Voy a decirle. Que giro numbers. Tenga un display. Flex. Y ahora se ponen. Uno del lado del otro. Pero igual quiero que se separen. Unos 80 píxeles. De la imagen. Quiero que su dirección. Sea en columna. Y que se centren. Horizontalmente. Si paso aquí. Perfecto. Y por último. Un padding bottom. De unos 100 píxeles. Para que haya más espacio. Entre el final de la sección. Y giro numbers. Que es el contenedor. Ahora. A giro item. Quiero que todo lo que salga. De él. Se esconda. Y que tenga un margin bottom. De 30 píxeles. Para que se vea. Exactamente de esta manera. Un mayor espaciado. Y a giro number. Que es. En este caso. El número. O el h3. Con el número. Voy a dar un font size. De unos 60 píxeles. Y se vería así. Lo observas. Muy similar. Y para que los iconos. Se pasen. A la izquierda. Simplemente voy a darles. Un display block. Para eso. A giro icon. Voy a decirle. Que tengo un display block. Si yo bajo. Lo observas. Ya podemos ver. Que se ve muy similar. Pero yo puedo quitar. El margin bottom. Y directamente aquí. En giro numbers. Agregar un espaciado. Con la propiedad. Gap. Que nos permite agregar. Un espaciado. Entre los flex items. En este caso. De 50 píxeles. O de 60. Y lo observas. Se agrega. Ese espaciado. Si yo inspecciono aquí. Aquí podemos ver. El espaciado. Entre elementos. Este sería. Este es el gap. Y ahora. Si lo observas. He agregado. Un div. Con la clase. Wave. Y con otra clase. Que se llama. Wave bottom. Esto es. Porque yo quiero que. Tenga un position. Absolute. Y voy a poner. Por ejemplo. Un bottom color. Que sea negro. Unas dimensiones. De un width. Del 100%. Y un height. De 100 píxeles. Y si yo bajo. Aquí se vería. Esta wave. Y después. Voy a pasar. A wave bottom. Que de igual manera. Tengo esa clase. Y voy a poner. Un left. En 0. Y un bottom. En 0. Y crear. Una propiedad. Que se llame. Background image. Y referenciar. A una custom property. Que se llame. Wave bottom. Y si lo observas. No pasa nada. Porque no hay ninguna. Custom property. Que se llame. Wave bottom. Bueno. Puedo pasar. Al contenedor giro. Y aquí decirle. Que la custom property. Wave bottom. Referencie. Con el método. URL. A la ruta. Images. VG section. Top mobile 1. Y si yo bajo. Ahora aquí se vería la wave. ¿Lo observas? Simplemente voy a decirle. A wave. Que tenga un baron repeat. No repeat. Y un baron size. Cover. O mejor. Del 100%. Hablando del ancho. Y 100 píxeles. Hablando del alto. Y se vería así. Y voy a crear otro selector. Que se llame. Wave top. Pero ahora en vez de poner un bottom en cero. Voy a poner un top en cero. Y referenciar a la custom property. Wave top. Esto lo que hará. Es que cada que yo agregue. Un div. Con la clase wave. Y después otra clase. Que sea wave bottom. O wave top. Voy a poder intercalar. Entre si es una wave. Que va abajo. O va arriba. Y simplemente voy a pasar. Al selector padre. Que en este caso es. Giro. Y referenciar a la imagen. De esta manera. Estaré ocupando. Muy pocas líneas. De código. Si yo bajo. Y paso. A la preview de la página. Aquí hay una wave. Aquí otra. Aquí otra. Aquí otra. Y aquí otra. Esto lo voy a ocupar mucho. Así que lo hice. Para ahorrar líneas de código. Y voy a quitar el baron color. Y ahora se vería de esta manera. ¿Lo observas? Se ve muy bien, ¿no? Bueno. Ya hemos terminado. Esta primera parte. La parte de giro. Ahora pasemos a esta parte. A esta. Y a esta. Y comenzaremos. Con la siguiente sección. Para eso. Voy a crear. Una etiqueta main. Con la clase main. Después. Una etiqueta section. Con la clase section. Que tenga dentro. Un div. Con la clase section. Container. Y con la clase container. Esta vez. No pongo la clase container. En la misma sección. Debido. A que tenga un color de fondo. Por lo que. Si yo pusiera el contenedor. En la sección. Ese color de fondo. Se ve limitado. Se ve limitado. Si yo bajo. Ya se creó la sección. Y se puede ver su ancho. Por el padding. Que si recuerdas. Todos los contenedores. Tienen un padding container. Ahora voy a poner. Una etiqueta figure. Con la clase section. Picture. Que tenga una imagen dentro. Que referencie. Que a images. Y que sea. Illustration. Grow together. Y la clase. Section. Img. Después un div. Abajo del figure. Con la clase. Section. Text. Un h2. Con la clase. Subtitle. Y la leyenda. Grow together. Después un párrafo. Con la clase. Section. Paragraph. Y voy a poner. Todo este texto. Y pegarlo aquí. Y aquí estaría. Todo esto. Ya tenemos. Todo el html. Para grow together. Ahora voy a decirle. Que la sección. Tengo un baron color. Que en este caso sea. O que referencie. A la custom property. Very. Pale blue. Y se vería. Así. El baron color. Voy a ponerle un padding. De 110 píxeles. Arriba y abajo. Y cero hacia los lados. O mejor directamente. Voy a modificar. A la custom property. Que se llama padding. Container. Para que cambie. El valor del padding. Container. En esta sección. Y ahora. A section container. Voy a dar un display. Flex. Pero una dirección. En columna. Y si bajo. Se vería así. A section. Img. Que es la imagen. Voy a darle un width. Width del 100%. Pero que ese width. No rebase. Los 350 píxeles. Para eso. Voy a ponerle un display. Block. Y un margin auto. En caso de que rebase. Los 350 píxeles. Siempre se centre. Y se vería así. Ahora a la sección del texto. Voy a decirle. Que tengo un margin top. De 50 píxeles. Y que sus textos. Se centren. Y al subtítulo. Voy a darle. Un margin bottom. De 16 píxeles. Y un font family. Que referencie a poppins. Porque es un título. Si yo bajo. Se vería así. Como lo ves. Se ven muy similares. ¿No? Y ya tendríamos. Esta sección. Ahora si lo observas. Esta. Es muy similar a esta. Solamente. Que en color blanco. Así que voy a copiar. Esta sección. Y pegarla aquí. Pero voy a ponerle. Un modificador. Que sea white. Así que voy a pasar aquí arriba. Y a section white. Voy a darle. Un baron color. Que sea blanco. Y si lo observas. Aquí está. Simplemente voy a cambiarle la imagen. A que ahora sea. Flowing conversation. Voy a pasar. Este título. Aquí al h2. Y este párrafo. Al párrafo. Y se vería muy bien. Pero si observamos. Aquí debe de haber. Una wave. Y esta wave. La pondré. Exactamente. En esta sección. Así que voy a decirle. A section white. Que tenga un position relative. Y si lo vemos. Aquí está. Posteriormente. Voy a subir un poco. Y voy a copiar. Este div. Lo voy a pegar aquí. En section white. Exactamente. Antes de que termine. Pero voy a crear dos. Wave top. Y wave bottom. Ahora voy a pasar. A section white. Y si recuerdas. Aquí tenemos. Dos custom properties. Wave top. Y wave bottom. Vamos a crearlas. Y vamos a referenciar. En wave top. A la imagen. Que está en images. Y que se llama. Deje section. Bottom mobile. Uno. Si yo guardo. Ahora la wave top. Aquí está. ¿Lo observas? Voy a hacer lo mismo. Para wave bottom. Pero ahora se llamaría. Deje section. Top mobile. Pero ya la número dos. Porque la primera. La ocupamos aquí. Y si yo guardo. Aquí está esta wave. Y aquí también. Pero están muy pegadas. Entonces. Voy a cambiar. El padding container. Para esta sección. Y voy a darle un padding. De 210 píxeles. Arriba y abajo. Para que no se pegue. A la sección white. Y lo observas. Ya se ve mejor. Ahora solamente. Voy a copiar. Esta sección. Que es idéntica. A esta. Y voy a pegarla. Al final. De section white. Exactamente aquí. Y lo observas. Es lo mismo. Simplemente voy a cambiar. El texto. A your users. Y el párrafo. Y lo voy a pegar. Aquí. Y voy a cambiar la imagen. A que sea illustration. Your users. Y aquí está. Ya hemos creado. Esta sección principal. Como lo observas. Es muy fácil. Ahora solamente. Es crear esta. Y el footer. Que veamos. Cómo se hace. Ahora si lo observas. Aquí en esta pregunta. Tenemos una wave arriba. Y una wave abajo. Entonces. Voy a crear. La última sección. Que se llame. Question. O que tenga la clase. Question. Que tenga un div dentro. Con la clase. Question text. Y la clase container. Aquí ya estaría. La sección. Voy a poner. Un h2. Con la clase. Subtitle. Que si recuerdas. Esta clase. Ya estamos reutilizándola. Porque igual la tenían. Las secciones pasadas. Exactamente aquí. Lo puedes ver. Y voy a ponerle. Este texto. Perfecto. Después voy a poner. Un elemento a. Con la clase. CTA. Y con esta leyenda. Que si recuerdas. Ya habíamos usado. Previamente. La clase CTA. Y era para. Este botón. Y en este caso. A la clase CTA. Voy a darle un font weight. Un poco más pesado. De 600. Para que se va más pesada. La fuente. Exactamente. De esta manera. Ahora voy a pasar. A modificar. A la clase Cuestion. Que si vemos. El HTML. Es. Esta sección. Y voy a dar. Un text align. Center. Para que se entre. A sus textos. Y con eso. Ya estaría hecho. Solamente con eso. Ya tendríamos. Esta parte. Lo observas. Se ven muy similares. Es el beneficio. De usar BEM. Pero ahora. Igual tenemos. Waves. Bueno. Entonces. Voy a copiar. Las waves pasadas. Voy a pegarlas aquí. Al final. Antes de que termine. Section. Y voy a poner la cuestión. Un position. Relative. Voy a subir. Y voy a copiar. Estas custom properties. Y pegarlas aquí. En Cuestion. Si paso a Chrome. Se vería. De esta manera. Entonces. Lo que debo hacer. Es referenciar. A otras waves. Te recuerdo. Todas las waves. Están en esta carpeta. Solamente es cuestión. De que cuando tú crees. Tu proyecto. Sepas que wave. Irá. En cada sección. En mi caso. Ya lo sé. Por eso. Es más sencillo. Para wave top. Voy a poner. Un VG Section. Bottom Mobile 2. Y aquí en Wave Bottom. Voy a poner. VG. Futter Mobile. O Futter Top Mobile. Y si yo bajo. Se vería. De esta manera. Y voy a decirle. Que la variable. Padding Container. Cambia aquí. Y que tenga. 190 píxeles arriba. Y 210 píxeles abajo. Para que no se peguen las waves. Al texto. Y ahora si quedaría. Exactamente igual. ¿Lo observas? Ya tenemos la landing page hecha. Solamente falta. El footer. Y si vemos. En la página. Tenemos tres iconos. De redes sociales. Esos no vienen. En la carpeta. Images. Para eso. Yo voy a ir. A Box Icons. Que es un banco. De iconos. Totalmente gratuitos. Para nuestros proyectos. Voy a buscar. Por ejemplo. A Facebook. Este icono. Copiar el código. SVG. Pasar a Visual Studio Code. A Images. Y crear un archivo. Que se llame. FB. .svg. .svg. Voy a pegarlo aquí. Presionar al Z. Y poner el fill. O el color. En blanco. Para eso voy a poner aquí. Blanco. Después. Voy a buscar el icono de Twitter. Voy a copiar su código. SVG. Crear un archivo que se llame. Twitter. .svg. Pegarlo aquí. Y poner su color. En blanco. Por último. El logo de Instagram. Voy a copiar su código. SVG. Crear un archivo que se llame. Instagram. .svg. Y pegarlo aquí. Y el color. En blanco. Ahora ya tenemos todo. Para crear el footer. Voy a pasar al HTML. Y abajo. De la sección main. Voy a crear el footer. Con la clase footer. Que tendrá dentro. Un div. Con la clase footer. Container. Y la clase container. Después una sección. Con la clase footer. Newsletter. Que en esta sección. Ir a la newsletter. Voy a poner un h2. Con la clase. Footer. Title. Y voy a poner la leyenda. Newsletter. Después un párrafo. Con la clase. Footer. Paragraph. Y el modificador. Footer. Paragraph. Newsletter. Y voy a pegar todo este lorem. Y antes de acabar todo. Voy a poner un form. Con la clase. Footer. Form. Voy a quitar el action. Y dentro de este form. Voy a poner un input. Que sea de tipo email. Y que tenga la clase. Footer input. Después otro input. Que sea de tipo submit. Con la clase. Footer CTA. Para referenciar. Que es este botón. Y el value. Que se llama. Subscribe. Después una sección. Extra. Que se llame. Footer content. Aquí voy a poner. Los números. Y las redes sociales. Para eso. Primero voy a poner una imagen. Que referencie. A images. Y sea. El logo en blanco. Pero lamentablemente. Esta imagen. No se encuentra. Así que yo tuve que crearla. Con figma. Y le puse el logo. White. Si quieres esta imagen. Puedes descargar. Los archivos. Directamente. Desde la página del curso. Y después la clase. Footer. Logo. Un párrafo. Con la clase. Footer. Paragraph. Y un lorem. De 20. Y ya llevaríamos. Hasta este punto. Ahora faltan los números. Para eso. Voy a crear un div. Que se llame. Footer. Contact. Que tenga una imagen dentro. Que referencie. A la carpeta. Images. Y que sea. Icon. Phone. Con la clase. Footer. Img. Y voy a duplicar esto. Una vez más. Pero que ahora referencie. A icon. Email. Y aquí voy a poner. Un modificador. Que sea. Email. Voy a dar. Enter aquí. Y enter aquí. Por último. Un div. Que se llame. Footer. Social. Aquí irán. Las redes sociales. Voy a poner. Un enlace. Que dentro tenga. Una imagen. Que referencie. A images. Y que sea. Fv. .svg. Y la clase. Footer. Icon. Y el elemento. A. Tendrá igual. A una clase. Que sea. Footer. Link. Y voy a copiar. Este elemento. A. Dos veces. Una. Dos. Y que el segundo. Enlace. Referencie. A Instagram. Y el tercero. A Twitter. Y ya tendríamos. Todo el HTML. Se vería exactamente. De esta manera. Voy a subir. Para que veas. Todo el HTML. Si te hace falta algo. No dudes. En pausar. Ahora ya tenemos. Todo el HTML. Hagamos la magia. En el footer. Para eso. A la sección footer. Voy a dar un color. Blanco. Para que lo hereden. Sus hijos. Y un baron color. Que sea. Very dark cyan. Si yo bajo. Lo observas. Ahora vamos a pasar a hacer. La newsletter primero. Para eso. A fuller title. Voy a darle. Un text transform. Un form uppercase. Para que pase el texto. A mayúsculas. Un letter spacing. De dos píxeles. O de un píxel. Y un margin bottom. De 16 píxeles. Si yo guardo. Se vería de esta manera. Exactamente así. O mejor voy a dejarlo. En un píxel. De letter spacing. Ahora a footer. Paragraph. Que si recordamos. Este elemento. Y este. Tiene la clase. Footer paragraph. Voy a darle. Un line height. De 1.5. Y además. A footer title. Voy a darle la fuente. Que sea. Poppins. Para que se vea. De esta manera. También a footer paragraph. Voy a dar un margin. De 16 píxeles. Arriba. Y 50. Abajo. Y se vería. Así. Y con esto me doy cuenta. Que aquí puse la clase mal. Footer paragraph. Voy a arreglarla. Y se vería así. Pero si recuerdas. Tengo un modificador. Lo que se llama. Footer paragraph. Newsletter. Aunque pensándolo bien. Footer paragraph. Newsletter. No tiene sentido. Así que mientras. Voy a borrarlo. Porque creo. No lo voy a ocupar. Después. A footer. Form. Voy a darle un display. Flex. Y un flex wrap. En wrap. Y un margin bottom. De unos 80 píxeles. Para que lo separe. Un poco más. Y a footer input. Que en este caso. Es este input. Voy a decirle. Que ocupe un flex basis. Del 100%. Y un flex row. En 1. Esto hará. Que ocupe el 100% de ancho. Después. Un font size. De 16 píxeles. Porque por defecto. Los inputs. Pierden el font size. Igual el font family. No los heredan. Así que voy a darle. Un font family. Que sea open sans. Voy a quitarle. El borde. Y también el outline. Es otro tipo de borde. Y se vería así. Después. Un border radius. De 3 píxeles. Y un padding. De 16 píxeles. Arriba y abajo. Y 6 hacia los lados. Y se vería de esta manera. Se ve muy bien. ¿No? Ahora solamente. Un margin bottom. De 20 píxeles. Y a footer. CTA. Voy a darle igual. Un font size. Y un font family. Porque igual es un input. Y lo observas. Se ve diferente. Un baron color. Que referencia a la variable. Pink. Un color blanco. Y un text decoration. None. Y se vería así. De igual manera. Voy a quitarle el borde. Y voy a ponerle. Un border radius. Para redondear. Las esquinas. 4 píxeles. Un padding. De 10 píxeles. Arriba y abajo. Y 40 hacia los lados. Un font weight. Que sea de 600. Y si lo observo. El botón. Está a la derecha. Así que puedo ponerle. Un margin left. Auto. Y lo manda. A la derecha. Y ya tengo aquí. La newsletter. Que como lo observamos. Se ve muy similar. Se ve idéntica. Y al agregar el margin. A footer paragraph. Ya no tenemos que modificar. Al icono. O al logo. Ni al párrafo. Solamente ahora. Pasemos. A la parte de contacto. Y redes sociales. Y para eso. Voy a pasar. A footer contact. Y darles. Un solo elemento. Que sea after. Para poder poner. Un texto. Después del icono. En este caso. Voy a poner. El número. Que en este caso. Es phone. Voy a pegarlo aquí. Y si lo observas. Tenemos un modificador. Que en este caso. Es footer contact. Email. Voy a pegarlo abajo. Voy a agregarle. El pseudo elemento. After. Y ponerle. Un contenido. Agregándole. En este caso. El correo. Si lo pego aquí. Perfecto. Ya tenemos todo esto. Y a footer contact. After. Voy a ponerle. Un margin left. De 20 píxeles. O de 10 píxeles. Y ya tendríamos. Esta parte hecha. Solamente voy a decirle. A footer contact. Que tenga. Un line height. O tamaño de línea. De 50 píxeles. Para que se vea. Un mayor espaciado. Y por último. Voy a pasar. A footer. Social. Y darle un display. Flex. Con un margin top. De unos 50 píxeles. Para que se separe. Mucho más. Del contacto. O quizá. Unos 30 píxeles. Después voy a centrar. Su contenido. Horizontalmente. Y agregar. Un espaciado. De 16 píxeles. Y a footer link. Voy a decirle. Que en este caso. Tengo un text decoration. None. Y a footer icon. Un width. Del 100%. Y un display block. Para que yo. A footer link. Le dé un width. De 40 píxeles. Y se hagan mucho más grande. Los iconos. Ahora ya tenemos. La landing page. Hecha para dispositivos móviles. Que se ve. Muy genial. Voy a inspeccionar. Para una vista. De 375. Y se ve muy bien. Lo observas. Se ve realmente. Muy bien. Ahora lo que haremos. Es maximizar el navegador. Y hacer mucho más grande la página. Si lo observas. Las imágenes. En un punto ya no crecen. Y es por el ancho máximo. Se sigue viendo muy bien la página. ¿No? Perfecta. Vamos a poner un breakpoint. Por ejemplo. Que a partir. De un tamaño. De 768 píxeles. Cambie todo. Para eso. Voy a poner. Una roma media. Con un ancho mínimo. De 768 píxeles. Esto quiere decir. Que una vez. El viewport mida. Un mínimo. De 768 píxeles. En adelante. La página va a cambiar. Así que antes. Veamos como debe quedar. En una vista de escritorio. Y quedaría de esta manera. Pasémoslo todo esto. Con media queries. Y ahora pasemos. Primero con la parte de giro. Que es esta parte. Y si observamos. La wave cambia. Lo puedes notar. Es una wave diferente. Así que para eso. Primero voy a pasar a giro. Y si recuerdas. En giro. Estoy poniendo una custom property. Que referencia a wave bottom. Bueno. Yo puedo ir aquí. Y si lo observas. Aquí dice. VG section. Top mobile. Es decir. Para móviles. Ahora quiero que sea. Top desktop 1. Si yo guardo. Y paso a chrome. Lo observas. Cambia la wave. Pero si estamos en un tamaño. Menor. A 768. Va a cambiar. Lo observas. Genial. ¿No? El poder. De los media queries. Y además comprobamos. Que está funcionando. Nuestro media query. Y veamos como se ve la página. Me agrada como se ve. Se ve muy bien. Pero el título. Se ve mucho más pequeño. Cuando debe ser. Mucho más grande. Entonces. Voy a decirle. Que giro title. Tenga un font size. Diferente. Al que tenía. Y el que tenía. En este caso. Era el que estaba por defecto. Así que voy a darle. Uno más grande. Uno por ejemplo. De 48 píxeles. Y si paso a chrome. Se vería de esta manera. ¿Lo observas? El cambio de los media queries. Y si observamos. Aquí el párrafo. Se ve mucho más pequeño. Entonces. Voy a decirle. Que giro paragraph. Ahora tengo un width. Del 70%. Antes lo tenía. Del 90. Y ahora se vería. Así. Voy a dejarlo. En 70. Tú puedes ponerlo en 50. O en 60. Y si nos damos cuenta. Aquí el botón. Debe ser mucho más grande. En ancho. Entonces. Voy a pasar. A CTA. Y voy a ver su ancho. Que en este caso. Es 30 píxeles. Hacia los costados. Voy a decirle. Que CTA. Ahora tenga ese ancho. En 45 píxeles. Hacia los costados. Si paso a chrome. Ahora me agrada. Como se ve. Después tenemos. La imagen. Que se ve muy bien. Y no se rompe. Y después. Los números. Si yo paso. A hero numbers. Vas a poder ver. Que tienen un display. Flex. Entonces. Es tan fácil. Porque tenían. Un flex direction. En columna. Si yo solamente. Lo paso. A fila. Observa la magia. Se ponen. Uno del lado del otro. Solamente voy a poner. Que tengan. Un justified content. Space around. Para que dividan el espacio. Equitativamente. Lo observas. Genial. ¿No? Y voy a seguir bajando. Y ahora pasemos. A estas secciones. Que si lo observamos. Ya están. Una. Del lado de la otra. Y es exactamente. Lo mismo. Que yo hice. Con hero numbers. Pero además. Las waves. También cambian. Pero primero pongamos. Un elemento. Al lado del otro. Y para eso. El flex container. Era section container. Porque si regreso. A section container. Aquí tengo. El display flex. Y el flex direction. Entonces. Voy a decirle. Que tengo. Flex direction. Ahora en fila. Si guardo. Y paso a chrome. Se vería. De esta manera. Y es porque. No hay espacio sobrante. Entonces. Voy a pasar a su hijo. Section picture. Que es el contenedor. De la imagen. Y voy a darle un width. Del 50%. Y a section text. Que es el contenedor. De los textos. Un width. Del 45%. Y si regreso. A section text. Voy a poder ver. Que tenía. Un margin top. Entonces. Voy a quitarle. Ese margin. Lo voy a poner. En cero. Si paso a chrome. Se vería. De esta manera. Perfecto. ¿No? Ahora voy a decirle. Al flex container. Que los elementos. Se centren. Verticalmente. Y que se peguen. A las esquinas. Horizontalmente. Exactamente. De esta manera. Pero si observamos. La dirección. Es diferente aquí. Que aquí. Entonces. Lo que puedo hacer. Es ir. Al html. E ir. A section white. Que está aquí. Y ponerle un modificador. A section container. Que sea. Section container. Inverse. Voy a pasar aquí. A section container. Inverse. Y darle. Un flex direction. En row. Reverse. Si paso a chrome. Ahora se vería. De esta manera. Pero me parece. Que primero va el texto. Y la imagen. En las secciones. Con el fondo azul. Y es al revés. Entonces. Voy a poner aquí. Row. Reverse. Y aquí. Row. Si paso a chrome. Perfecto. Ahora si ya queda. Pero también observas. Que este texto. Está a la izquierda. Bueno. Entonces. Voy a regresar. A section container. O mejor. A section text. Y darle un text align. Start. Y ahora si se ve. Diferente. Por último. Recuerda que en section white. Está en las waves. Entonces. Voy a regresar. A section white. Voy a copiar. El selector. O mejor. Solamente las waves. Y bajar. Al media query. Y seleccionar. A section white. Y decirle. Que la wave top. Ahora en vez de referenciar. A vg section. Boron mobile. Ahora sea desktop. Y aquí también. Ahora sea desktop. Si paso a chrome. Lo observas. Se ven diferentes las waves. Cambian. Ya tenemos. Esta parte hecha. Como observas. Mobile first. Es mejor. Porque podemos pasar. A desktop. Mucho más sencillo. Ahora si yo bajo. Igual debo cambiar las waves. De question. Voy a pasar a question. Voy a copiar. Su selector. Y voy a decirle. Que question. Cambie las waves. Solamente eso. Y en vez de mobile. Deben de ser desktop. Y aquí también. Desktop. Solamente con eso. Si paso a chrome. Y hago más pequeño esto. Puedes observar. Como las waves. Cambian. Y veamos ahora. El footer. Bueno. Ahora se ponen. Uno del lado del otro. Y además. Se pega ya bastante. La wave. Entonces. Voy a decirle a footer. Que ahora. El padding container. Sea de 110 píxeles. Arriba y abajo. Y cero. Hacia los lados. O mejor. A footer container. Y ahora. Si paso a chrome. Hay un mayor padding. Arriba y abajo. Lo observas. Vamos a pasar. Al mínimo. Del media query. Después. Voy a darle. A footer container. Un display flex. Para poner los elementos. Uno del lado del otro. Y a footer newsletter. Voy a darle. Un ancho. Que sea un width. Del 50%. Pero un ancho máximo. De 300 píxeles. Si paso a chrome. Puedes observar. Como acabo de limitar. A footer newsletter. Pero mejor. Que sea de 350. Su ancho máximo. Y voy a poner. Un order. De uno. Para que lo pase. A la derecha. Lo observas. Exactamente. Como aquí. Después. A footer. Content. Que es el otro contenedor. Que es hijo directo. De footer container. Voy a darle un width. Del 50%. Pero un ancho máximo. De 300 píxeles. Si paso a chrome. Se vería así. Simplemente. Voy a ponerle. Al footer container. Que tenga un justified content. Space bit win. Y pegará. El contenido. A las esquinas. Si voy. Al tamaño mínimo. Lo observas. Se ve muy bien. ¿No? Solamente. Si creo. Que debo de poner. Un poco menos. De margin bottom. A footer paragraph. Entonces. Voy a ir. A footer paragraph. Y ver su margin bottom. Bueno. Ahora quiero cambiarlo. Quiero que ahora. En vez de que sea. De 16 píxeles. Arriba. Y 50 abajo. Quiero que mejor sea de 30. Y me agrada más. Como se ve. Perfecto. Como lo observas. En un punto. El contenedor. Deja de crecer. Y es por lo que le dije. Que siempre va a ocupar. El 90%. Pero mientras no rebase. 1200 píxeles. Y ahora si tenemos. Una página. Adaptable. A dispositivos móviles. La hicimos. Desde Mobile First. Hasta pasar. A Desktop. ¿Qué tal te ha parecido. Esta práctica? Cuéntame. ¿Qué tanto has aprendido? Ya hemos terminado. La página. Te voy a dejar aquí. La lista de reproducción. Para que veas. Todo el curso. De CSS. Desde cero. Espero que lo disfrutes. Y aprendas bastante. Y por último. Si quieres profundizar más. En CSS. Puedes ir a. AlexGdesign.com Diagonal. Curso CSS. Aquí podrás encontrar. Mi curso insignia. De CSS. Más de 25 horas. Y se van a seguir agregando. Mucho más videos. Sobre CSS. Y siempre encontrarás. Un super descuento. Si ingresas. Desde ese enlace. Ahora sí. Sin nada más que decir. Nos vemos. Hasta luego.